Si no hubiéramos hecho en estos cinco meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Y como llevamos cinco meses haciendo nuestros deberes, lo que se planteó ayer y lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Durante su intervención, Mariano Rajoy desautorizó al ministro de Economía, Luis de Guindos, asegurando que esta ayuda no tendrá impacto sobre el déficit. Los intereses irán a déficit y lo que se vaya, pues de alguna forma, consumiendo del préstamo, pues irá al ratio deuda pública PIP. Pero vamos, no tenemos ningún cálculo porque va a depender básicamente de lo que se vaya necesitando al respecto. Esto no afecta en absoluto al déficit público y por tanto los planes del gobierno no se cambian por esto porque además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna. Esto no afecta al déficit.